La familia cristiana En este primer domingo de Navidad rezamos por la familia cristiana. ¿Cómo está la familia cristiana? Bien, gracias. Somos muchos los que seguimos creyendo en la familia como lugar excelente para la personalización y socialización del ser humano. En un ambiente hogareño se aprende a vivir la bondad, la comprensión, la dulzura, el perdón, el amor. Es necesaria una mayor atención a los que conocemos como los cuatro pilares de la familia cristiana. La pareja, los hijos, los abuelos, la apertura a la sociedad y a la iglesia. Cuando la pareja se ama y se respeta mutuamente, están ayudando a crear un ambiente cálido dentro de su hogar. Los demás miembros se van a sentir bien y van a poder desarrollar todo el potencial que lleva dentro todo ser humano. Un niño a quien se quiere y vive en un ambiente de ternura y diálogo es un futuro esperanzador. Los abuelos tienen que recobrar su sitio dentro de la familia. Su experiencia es muy necesaria y gratificante para todos. No nos encerremos en nuestra familia. Aprendamos a abrirnos y compartir con los demás lo que somos y vivimos. Una familia que funciona es la mejor garantía para la gran familia de la humanidad. La familia que funciona es la mejor garantía para la familia de la humanidad.